Música Las palabras incorrectas no supo mi corazón Las heridas se encuentran en el fondo en mi interior El dolor y los recuerdos que no puedo desgarrar Presencia y constancia no las puedo ocultar No, no, no puedo escucharme Ya no puedo mirarte Porque me siento vacío Engañado estoy de nuevo a tus pies Me siento vacío, no, 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 no La cima de estoy aquí no me ves Por tu culpa soy vacío otra vez No Hubo más noches como aquella en la ciudad Discutimos muy tarde, terminamos en el bar Te fuiste y no volviste y no quise hablar Me quedé solo y frío, no más juntos a la par No, no, no puedo escucharme Ya no puedo mirarte Porque me siento vacío Porque me siento vacío Engañado estoy de nuevo a tus pies Y me siento vacío, no, 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 no La cima de estoy aquí no me ves Con tu culpa soy vacío otra vez Me encuentro solo muy perdido a la vez Ya no hay señales para hacerte entender Porque me siento vacío, no, 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 no La cima de estoy aquí no me ves Porque me siento vacío, no, 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 no La cima de estoy aquí no me ves Y por tu culpa soy vacío otra vez No, 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 no